Música 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 No te quiero más, tu madre te quedo muy rico, como mi madre te va a remolerco Y te quiero más, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y tu amor es tuyo papás y con tu, bebé, subete a la cor ¿Qué quieres? Que yo me siento por ser tu agudidas Que en cada amor o mi eso te excita Que en cada amor lo que necesitas Para hacerte feliz Y ya va a ser tu cosa favorita Que te abra para las tibes no se explica Que te amo a todos los que necesitas Para hacerte feliz Un celo dentro del carro y piche del hotel Que tengo ganas, baby, y no hay tiempo para perder Que tal es tibia, una gente no va a ver Estamos vayas que queremos meter Tú y yo solito tenés pa' vencer Que te voy a hacer lo que no te hace elico Los vitales de carro se extrañan Las caritas de gana me engaña No sé si son, pero tú me dañan en vivo Me dio un baby y te gusta tu silla Me dio un baby y te gusta tu silla Me dio un baby y te gusta tu silla Me dio un baby y te gusta tu silla Dile, que yo me sé tu cosa favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte feliz Meno mío, que yo me sé tu cosa favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte feliz Me dio un baby y te gusta tu silla Que yo me sé tu cosa favorita Que te hablo malo y que eso te cita ¡Gracias!